¿Dónde me meto? Puede ayudarnos a pasar por el búnker que protege el centro de control. O eso espero. ¡Eres un ser humano horrible! ¡Solo esta es tu opción! ¡Incluso! ¡Tenemos un intruso! ¡Eh! ¡Tenemos visita! ¡Parece que el imperio nos envía a más asesinos! ¡Bien, chicos! ¡Luchad como cabrones! ¡O morid como nenazas! Tendrás que abrirte paso por las malas para llegar hasta el rey. ¡Ten cuidado! ¡No escaparás al escenario! ¡Cuidado! ¡Una granada! ¡La tuya! ¡Ella! ¡Puntos malos de llamar! ¡En vivo! ¡Sí! ¡Otra muchacha! ¡No! ¡Aplastad! ¡No el laf hago! ¡Pero hora de regalos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lanzando! ¡La primera para millones! ¡El colapso es inmune! ¡Me he desactivado! ¡Baliza! ¡Creo otra baliza! ¡Vamos a destrozarla! ¡Voy a romper el escudo de esa baliza! ¡No dispares a las balizas hasta que quiten los escudos! ¡He quitado el escudo! ¡Ayúdame a destruir la baliza! ¡Achacado! ¡Joder! ¡Avost! ¡Alejadlos de las balizas! ¡Vamos! ¡Achacado! ¡Vamos! 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 ¡En plena tuerca, mariposa! ¡Veo otra baliza! ¡Vamos a destrozarla! ¡Vamos! ¡Vaya por el escudo! ¡Los disparos serán inútiles hasta que destruyan! ¡He roto el escudo de la baliza! ¡Atácala, atajo! ¡Vamos! 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 No te mueras! Tengo que actualizarme. ¿Roland? Brake. Nunca pensé que volvería aquí. La última vez que hablamos no parecías tener muchas ganas de volver a verme. Los tiempos cambian. Necesitamos ayuda urgente. ¿Incluso de un psicópata sanguinario? ¿Quién te define así? ¿Jack? No. Tú mismo. Hace tres años. Ah. Lo siento. Me alegro de volverte a ver, Brake. Lo mismo digo. Y ahora va el peso. En serio. A decir verdad, no tengo ni idea de cómo pasar por una puerta que solo se abre para Jack. Perdona que te interrumpa, pero no queda tiempo. Id a la ciudad de Opportunity. Para abrir la última puerta que conduce a mi recinto tendréis que ser Jack. Está protegida por un sensor biológico y una contraseña verbal con su voz. Si matáis a uno de los dobles de Jack en Opportunity, os ayudaré con esa puerta. Por mucho que odie decirte que la escuches, Angel es la mejor guía que tenemos. Ya sabes que no hay que confiar en ella, pero... Ten cuidado.